La decisión entregada por una corte en Pakistán aclara que estas 10 personas no llevaron a cabo el ataque contra la joven Malala Yousafzai, pero sí estuvieron involucrados en su terminación. La justicia pakistaní y la condena a cadena perpetua supone 25 años de prisión. Estos 10 hombres fueron detenidos en septiembre del año pasado y las autoridades de Pakistán creen que el autor material huyó hacia Afganistán. Recordemos que el 9 de octubre de 2012 Malala, hoy premio Nobel de Paz y activa defensora del derecho a la educación para las mujeres, fue blanco de un atentado por parte del grupo talibán que le disparó a quemarropa, hiriendo la de gravedad cuando volvía del colegio en su ciudad natal Mingora, en el noreste de Pakistán. Por fortuna el proyectil no acabó con su vida. En estado de coma Malala fue llevada a un hospital de Birmingham en Reino Unido, donde recuperó el conocimiento seis días después.